¡Hola Virgo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 15 de junio de 2020 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal, te dejo el enlace donde siempre, abajo en la caja de descripción de este vídeo, donde aparece el desplegable. Eres una persona ordenada y meticulosa al extremo de que te gusta el orden y el perfeccionismo en cada faceta de tu vida. La pulcritud y la puntualidad siempre te acompañan, lo cual es bueno porque te hace ver responsable y muy confiable. Tú haces que las cosas funcionen como deberían y te gusta que tu entorno esté igual de ordenado y limpio. Y a veces no solamente limpieza como tal, sino limpieza de energías. Eres una persona de hábitos fijos, que no te gusta el desorden o las actividades impulsivas o no planificadas y hoy va a estar todo más evidente que nunca. Llevas un orden preciso en tus actividades y buscas cumplirlas todas a cabalidad y en el tiempo que fueron previstas, así tengas que sobresforzarte en las mismas. Te preocupa siempre al cumplir tus responsabilidades, lo que para el trabajo es fenomenal. Puedes cubrir turnos extras sin problemas con el fin de ayudar a la empresa o algún compañero que así lo necesite. Eres una persona generosa que le gusta ayudar a los demás sin exceder con el uso de tus recursos. Entiendes que los recursos son finitos y te da miedo que puedas abusar de ellos ya sea de tiempo o de dinero. Por ello, Virgo, siempre te preocupas por tener un fondo de reserva para tu vejez y no depender de nadie y tener ese último tramo de tu vida con una calidad de vida total. Pero vamos, que todavía falta un montón para eso. En cuanto al aspecto de lo demás, a causa del planeta Mercurio, que ya sabes que es tu regente, tienes hoy muchas angustias e inquietudes. Y eso que todavía no ha entrado en fase retro, que eso es el jueves que viene, o sea, este jueves. Pero hoy, adicionalmente, hace que seas un poco más tímido o tímida de lo normal y que no te guste tanto los ambientes sociales como fiestas o reuniones ejecutivas. Si va a depender de ello tu éxito en el trabajo, vas a tener que ponerte las pilas como sea y acudir o aunque sea digitalmente tener alguna presencia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para el tema de la salud, en la salud eres como un tanque, ya que es raro que te enfermes a menos que sea por exceso de trabajo, donde es recomendable que te cuides un poquito. Sigue con tus rutinas de ejercicios y hábitos alimenticios saludables que te brindarán un cuerpo fuerte y sano. Puedes apoyarte con suplementos e infusiones herbáceas para controlar la ansiedad. Es importantísimo que controles el ritmo de tu mente. Es una buena máquina de trabajo, casi perfecta, pero recuerda que como todo tiene límites de funcionamiento, también es importante que lo tengas en cuenta. Es recomendable que añadas algún tipo de concepto de meditación que te ayude a tu rutina suplementaria en caso de estar en situación de alto estrés, depresión o ansiedad. Si te va a portar calma y tranquilidad, sigue teniendo reservas de medicamentos en casa o en la oficina que te ayuden a sobrellevar cualquier situación que se presente en el instante. Además, ya sea un dolor de garganta, un dolor de huesos, tener una alternativa de alivio siempre es útil y tú das prueba de ello. Para el tema laboral, en el trabajo eres uno en un millón, una máquina eficiente que cumple con todos los objetivos cabalmente. Eres meticuloso o meticulosa, crítico o crítica, responsable, trabajador o trabajadora y honesto o honesta. Aspectos que te abrirán muchas puertas y oportunidades de ascenso en este momento. Mercurio se posiciona de tal forma que te brinda oportunidades de crecimiento merecidas, aunque es muy importante que las evalúes primero. Debes evaluar si el puesto que te ofrecen o el salario respectivo es de tu propio atractivo, ya que existen tareas que no son muy de tu agrado, sobre todo gerencias. Son actividades donde tu forma pragmática no se siente muy cómoda y es preferible que evalúes y propongas otras opciones de ascenso donde estés más cómodo o cómoda. Para el tema económico-financiero, el dinero y la fortuna no es algo que te obsesione de forma directa, aunque sí te gusta resguardarte para el futuro. La buena noticia hoy es que vendrá un mayor flujo de economía, lo que te permitirá agrandar más el fondo de reserva que tienes. Podrás almacenar una buena cantidad de dinero que te dará un poco de tranquilidad en el presente hacia el futuro, y más ahora que se avecina una etapa un poco inestable, financieramente hablando, para toda la humanidad. En cuanto al tema del amor, en el amor siempre eres pragmático-pragmática, no te gustan las escenas demasiado románticas y melosas, y eso está bien porque es tu personalidad, mientras tu pareja si la tienes lo sepa y también esté de acuerdo con tu personalidad, pues oye, adelante. Eso te brinda un cierto atractivo de misterio que le encanta a tu pareja. Como eres fiel y no te gusta aventurarte con otras personas, le brinda seguridad a tu pareja especial de que siempre estarás allí para él o para ella. No tienes que preocuparte de que no la llenes de romanticismo, él o ella sabe cómo leer tus sentimientos y tu forma de transmitirlos. Le brindas algo que muchos otros signos no le dan seguridad de que estás allí y de que preparas todo para un futuro digno entre ambos. Sigue con los pequeños detalles que no son ostentosos, pero sí demuestran ese cariño y ese amor que sientes por esa persona y que ella o él sabrá apreciarlos muchísimo. Si estás soltero-soltera para los solteros de Virgo, podréis tener varias oportunidades de encontrar la pareja ideal para ti. Por ello, estudia a las personas que demuestran cierto interés en ti. Sé que la soltería no es algo que te preocupe porque tienes mucha seguridad propia, pero no está de más aprovechar las oportunidades que la posición cósmica de los planetas nos dan. Es probable que hayan algunas personas románticas al extremo, pero entre ellas habrán personas sencillas que sabrán apreciar tu forma de querer, tu forma de amar. Para el tema energético y tu energía mental está al máximo, podrás realizar cualquier tarea sin ningún tipo de problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que debes aprovechar la posición planetaria que te abrirán nuevas puertas de crecimiento en tu trabajo. Es recomendable que evalúes para que tomes la mejor decisión hoy sobre en qué posición quedarás y las responsabilidades que conlleva. Ya sabes que a ti te gusta tener toda la información. También ten cuidado porque eres más trabajador que gerente y eso es lo que te gusta, así que cuídate de quedar en posiciones desfavorables para que puedan provocarte alta carga de estrés o incluso tensión y tristeza. Para los estudiantes, concéntrate en cada una de las actividades y programa un sistema de estudios que te funcione. Es cierto que no te gusta mucho la actividad pública, pero en grupo de estudio puede ser beneficioso para ti. Si estás estudiando desde casa y tienes que hacer uso de videoconferencias o videollamadas, ármate de paciencia y sigue estudiando. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fuerte, valiente y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, te lo pasas muy bien, conectáis súper bien en muchos aspectos y en mucha conciencia mutua. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día talentoso, agradable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Virgo!